Buenas tardes, aquí estamos en el sexto Women Leadership Forum, listos para continuar. Me acompaña acá en la rural Antonio Araque, que es presidente de Singenta para Latinoamérica Sur. Antonio, un gusto volver a charlar y reencontrarnos presencialmente. En este caso, creo que la última vez que lo hicimos fue en el último coloquio presencial de IDEA. Esas cosas que uno extraña, pero esto permite reencuentros más cercanos. Antonio, ¿te puedo preguntar algo de actualidad antes de arrancar con la política de diversidad? Estuviste ayer con el ministro Mastig Guzmán. Sí, así es, efectivamente. Vi una foto tuya en Twitter y me llamó la atención y dije, bueno, no dejo de pasar. Esto es periodismo, perdón, pero también digo, qué impresión te dio la charla. Para ponerlo brevemente en el contexto y después seguimos con nuestra temática. Me parece que es buena tu pregunta porque creo que todos tenemos la obligación de involucrarnos un poco en la agenda económica y social también de la Argentina. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y los analistas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, las embajadas de todo el mundo, se nutren también de los comentarios y de las cosas que decimos todos. Los periodistas también, pero los hombres de negocios y las mujeres de negocios y los empresarios hacen lo suyo. Entonces me parece que en un momento tan convulsionado, cercano a una discusión política como es un evento electoral en diez días, no siempre lo que se escucha es exactamente lo que se está pasando. A veces hay intereses de un lado, del otro, por maximizar una cosa, minimizar la otra. Y la verdad que es cierto, que es un momento muy delicado, pero también es cierto que hay una expectativa de cosas positivas de las que no se habla tanto. Por ejemplo, la recuperación económica que mencioné en el Twitter va a ser cercana al 10% para una Argentina que cayó 10% el año pasado. Algunos dicen, wow, qué bueno, otros dicen, pero estamos al mismo nivel que el 2019. Es cierto, pero también hace un año atrás el Fondo Monetario decía que nos iba a llevar 5 años recuperar el nivel anterior a la pandemia. Y no se escucha mucha gente diciendo, che, qué bueno, al final en un año lo pudimos recuperar. Ese tipo de mensajes constructivos me parece que nos pueden ayudar a generar un espíritu. Primero, de mejor ánimo en la sociedad, que la verdad que los necesitamos todos. Y también una construcción colectiva de cara a una negociación muy difícil donde todos, sin excepción, en qué partido político estés, en qué parte de la sociedad te vinculás, necesitamos que se llegue a ese acuerdo para poder seguir creciendo, para poder reducir la pobreza, para tener acceso al crédito. Si no acordamos algo con el Fondo Monetario, todo se va a hacer mucho más difícil. Entonces, tratemos de encontrar un storytelling, como dicen los ingleses, medianamente que nos convenza a todos para poder salir todos juntos a defenderlos como un Estado-Nación que dice, acá estamos todos y en esta estamos juntos para lograr este acuerdo. No importa si somos de derecha, de izquierda, de centro o de qué parte, pero lo necesitamos para poder seguir construyendo una Argentina más inclusiva. De eso se trata de lo que estamos hablando hoy. Exactamente, de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, porque ya cuando hablamos de políticas, ya no hablamos solamente de políticas de género, cuando hablamos en un evento como este, sino también de inclusión, diversidad. Y para una empresa como Singenta, que forma parte de lo que yo llamo la cadena agroalimentaria, hoy la inclusión también tiene una característica y es que existe un desafío para toda la cadena global de producción de alimentos, que es lo que a veces se llama la seguridad alimentaria, o tratar de, digamos, de tener una política que favorezca una lucha contra el hambre, como ha sido una preocupación tuya. Mi pregunta es, ¿es un desafío mayor para una empresa como Singenta por ser parte de este sector enfrentar este tipo de, digamos, de dinámicas y de discusiones globales, o al contrario vos sentís que la impulsa a tener un rol distinto, más como de liderazgo, ¿no? En este debate sobre la inclusión y la seguridad alimentaria. Definitivamente las dos cosas. Por un lado, sentimos ese desafío de procurar soluciones que le acerquen al mundo una propuesta más justa de cómo podemos producir más y mejores alimentos. Y ahora, digamos, con este nuevo paradigma que en los últimos años está siendo muy impulsado, sobre todo por los sectores más jóvenes de la sociedad, que es cuidando el planeta. No es solamente producir mucho y rápido a costa del clima, a costa de los suelos, sino producir mucho y de buena calidad y sin perjudicar el medio ambiente. Y esto te pone más desafíos todavía, pero también te impulsa a mejorar. Porque como empresa que se dedica a la innovación y desarrollo de tecnología para el campo, que es donde se produce toda la mano de obra que después termina en las distintas fábricas de alimento del mundo, el desarrollar tecnologías que puedan lograr ese boost de productividad es un desafío que, por un lado, es una gran responsabilidad, pero también una gran inspiración para poder seguir avanzando. Y en eso trabajamos, te diría, todos los días. Vos decías algo que tenía que ver con esta, digamos, tendencia mucho más nueva, con mucho más fuerza que hoy es cuidar el planeta. Y la realidad es que cuando desde el mundo corporativo se expresa el deseo de alcanzar políticas sustentables, muchas veces se enfocaba básicamente como en ese criterio, que era medio ambiente. ¿Hoy se amplió ese criterio hasta dónde, digamos? ¿Qué representa para vos la palabra sustentabilidad dentro de lo que es las acciones de SIGEN? Bueno, la sustentabilidad es más abarcativa que el cuidado del medio ambiente, porque no podemos caer en el dilema medio ambiente o producción, ecología o desarrollo. Porque las personas que están... ¿Lo consideras un dilema, digamos, falso? Lo considero un falso dilema porque si nosotros vamos a cuidar el medio ambiente a costa de que el 50% de la gente que en la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza siga condenada a estar en la pobreza o el 12% de indigentes sigan teniendo no acceso a una adecuada alimentación, me parece que eso no es sustentable. Entonces, cualquier política de sustentabilidad vinculada al medio ambiente tiene que procurar más desarrollo para poder incorporar a todos esos sectores vulnerables que hoy están fuera del sistema haciéndolo de una manera sustentable. No para mañana o no dejando de lado todas las tecnologías o no abandonando de inmediato un montón de prácticas como hay mucha gente que dice no se puede hacer más ganadería. No, la ganadería en Argentina es una actividad fundamental y va a seguir siéndolo por muchos años y además se puede hacer una buena ganadería sustentable en la Argentina sobre todo con la cantidad de tierra para pastoreo que tenemos. Entonces, ese debate facilista que muchas veces proviene no de cualquier sector ambientalista, de algunos sectores ambientalistas más extremos o de alguna parte de la sociedad no del todo informada que tampoco es culpa de esa parte de la sociedad. Nosotros, como empresarios de este sector o de otros sectores como puede ser la minería o los hidrocarburos, no salimos en una comunicación proactiva, abierta, franca a debatir con la sociedad, a debatir con los distintos sectores. Yo lo estoy empezando a hacer hace un año y medio, dos años. Es difícil, no te voy a decir que es sencillo, no estamos acostumbrados ni formados para eso, pero es imprescindible hacerlo. Es que vos mencionaste un punto y es muy cierto y determinante y es que muchas veces el debate se cae sobre los extremos, ¿no es cierto? Entonces, digo, estamos hablando sobre sustentabilidad y de repente decís, bueno, no, es como cerrar determinadas actividades y eso tampoco es sustentable porque son actividades económicas relevantes para la Argentina y que creo que lo que he encontrado es un punto medio entre, me parece como lo marcaste vos, de desarrollo y de equidad. Hernán, vos lo sabés mejor que nadie por el diario que dirigís. Todas las mañanas me imagino que parte de tu preocupación es que vamos a decir del dólar, ¿no? En la Argentina. No, la única, pero sí. Una, probablemente, de ellas. Y sí, la crisis del dólar es recurrente, de falta de dólares en la Argentina y no es necesariamente porque nuestra balanza comercial sea negativa, porque en realidad en los primeros 10 meses tuvimos una balanza comercial muy positiva. no estamos haciendo grandes pagos de capital porque hay una negociación en proceso de stand-by, el turismo no está consumiendo muchas divisas porque por la pandemia no salimos, pero los argentinos tenemos esa cosa de la bimonetariedad tan incorporada adentro nuestro, producto de una inflación que nos dejó sin moneda para atesoramiento en los últimos 50 años. Con lo cual, a diferencia de cualquier otro país, nosotros necesitamos 20.000 millones de dólares más de reservas en el Banco Central para que nos quedemos tranquilos de que si queremos ir a comprar dólares para viajar o para cuidar nuestros ahorros, están disponibles y podemos ir a comprarlos. Esto necesariamente requiere un replanteo estratégico de dónde los vamos a obtener y rápidamente. Cuando vos haces un paneo rápido, decís, hay posibilidades. ¿Dónde? De minería, litio, vaca muerta, hidrocarburos, agricultura intensiva, ganadería. Entonces, no denostemos aquellos sectores que nos pueden brindar una vía de escape rápida a la situación de pobreza y a la necesidad de desarrollo que tenemos en los próximos 10 años. Mejor aún, usémoslo como un puente de oro para construir esa nueva economía del conocimiento y estas nuevas industrias más verdes y más modernas que queremos, pero que en el interín necesitamos los dólares para poder seguir produciendo y poder seguir desarrollando la Argentina. Es así. Antonio, las empresas en un primer momento, digamos, pusieron como foco el desarrollo de políticas de equidad, digamos, de inclusión de las mujeres en todas sus rutinas. Y pasamos también después al concepto de inclusión y de diversidad. ¿Cómo se aplica una política de diversidad? ¿Qué implica promover la diversidad dentro de una compañía? Primero, promover la diversidad, que yo te diría es algo, no quiero decir viejo, porque en las agendas de las empresas globales hace 10 años que venimos trabajando en temas de diversidad, pero también es cierto que en algunas compañías más chicas, pymes y más locales, es algo relativamente nuevo, con lo cual hay una mezcla ahí. Pero básicamente es reconocer la necesidad de tener equipos amplios de cualquier tipo de origen religioso, generacional, de extracción socioeconómica, de religión, de orientación sexual, de género, etc. El gran tema es que en algunos países y en algunas empresas este foco demasiado como impuesto de arriba hacia abajo en materia de diversidad, fue observado como estas cuestiones que quedan bien políticamente correctas y que hay que hacerlas, pero que no estaban realmente sentidas desde acá, sino más bien pensadas desde acá. Y ahí es donde nace la inclusión. Diversidad sin inclusión no es diversidad. Entonces muchos me preguntan, hace dos años comento esto y ya vi que varios me lo tomaron, así que debe estar funcionando, ¿qué es esto de cómo diferenciamos la inclusión de la diversidad? Entonces yo digo, viste cuando hacen una fiesta bastante exclusiva, entonces para dar una idea de diversidad estamos todos invitados. Vos estás invitado, el cámara está invitado, los chicos de técnica están invitados y yo también. Bien, y las chicas que están por allá también. Ahora, inclusión es cuando me sacás a bailar, no cuando me invitas a la fiesta. Vos sabés que yo soy gay y me sacás a bailar igual para divertirnos, ahí estás demostrando un espíritu inclusivo. Entendido, claro. Y eso todavía estamos bastante lejos. ¿Cómo ves el campo, el sector agropecuario como el ámbito donde debería generarse este tipo de políticas? ¿Es más reacio que otros sectores? No sé si decir que la actividad agropecuaria es más masculina, pero bueno, ¿cuál es tu mirada ahí sobre el sector en donde más que nada la singenta se mueve? Venimos de una sociedad que en general ha sido más machista y patriarcal y el campo es una de las actividades más tradicionales, particularmente en la Argentina, por lo cual trae ese paradigma consigo. Yo, que hace 35 años que estoy trabajando en Singenta y puedo jactarme de haber visto alguna evolución, no solamente dentro de nuestra compañía, de cómo ha ido variando el porcentaje de mujeres en distintas escalas jerárquicas, sino también a nivel de los clientes y de los productores que visitamos. Cada vez más hijas mujeres que antes no participaban de las reuniones cuando íbamos a charlar sobre negocios, que nunca se hacían cargo de un nivel directivo en una organización dedicada a la explotación agropecuaria o ganadera, cada vez más estoy viendo y me produce una enorme satisfacción cómo las hijas mujeres casi te diría que le están ganando ese espacio a sus propios hermanos en muchos casos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces las mujeres tienen esa cosa de la disciplina, del trabajo duro, de la metodología y sobre todo de la empatía. Y cuando vos estás en una empresa que tenés clientes, la empatía es una característica fundamental para el éxito y es una característica que correlaciona más con el género femenino que con el género masculino. Y en el ámbito de Singenta, ¿cómo ha sido esa evolución? Ha sido difícil, como en todos lados, te diría que tratamos de escaparle a los cupos forzosos, a las curvas y todo lo demás, pero sí hacemos una cosa forzada en las ternas. Cada vez que necesitamos incorporar gente, hablamos con todas las consultoras que trabajan con nosotros y les decimos siempre tienen que incorporar una terna mixta. No queremos... No, pero es difícil porque en este... Bárbaro, es difícil, pero tratá de lograrlo. Eso es lo que digo. Y la verdad que antiguamente la fuerza de ventas, tanto a nivel de los vendedores que trabajan en el campo, como los gerentes regionales o los gerentes de ventas de las distintas zonas, eran varones porque el tema de los viajes, con el cuidado de los chicos, se complicaba. Hoy, con todos los esquemas de favorecer la planificación familiar, la exposición a través del home office versus la presencialidad, y de comprender mucho más esta dinámica, podemos estar contentos de que hemos incorporado ya casi, te diría, como un 30% de mujeres en toda la fuerza de venta en distintas posiciones comerciales. Y la verdad nos sentimos muy orgullosos, pero sabemos que hay que seguir mejorando. Antonio, ¿ves algún punto de contacto entre diversidad y creatividad? Todos. La diversidad en las empresas no nace como una herramienta o una iniciativa vinculada a proponer un esquema más vinculado a los derechos humanos de las personas, sino que nace como un caso de negocios bien comprobado que los equipos más diversos compuestos por personas provenientes de distintas partes del mundo, de distintas disciplinas y sobre todo de distintas formas de pensar, que es una de las diversidades más difíciles de aceptar. No sé si a vos te pasa en el diario, pero viste que tendés a rodearte de gente medio de imagen y semejante a tuyo, que piense como vos, que se acomode fácil al pensamiento. Bueno, hay que salir de ese lugar y vas a ver que cuando te rodeás de gente muy distinta entre sí, lo que sale en materia de ideas es muy superior. La última pregunta tiene que ver tal vez con esto y es un poco qué habilidades sentís que necesitas hoy para liberar una compañía, digamos, dónde se entronca eso si querés con la diversidad. Pero mi pregunta también es si creés que esas habilidades que tenés que tener hoy van a seguir cambiando hacia adelante. O sea, hoy tal vez hablamos mucho de empatía, de tener un liderazgo que sea inspirador, innovador, suelen ser como las características que uno aspira como si fuese lo actual. Mi pregunta es, ¿eso es lo que vos sentís hoy y cómo creés que vas a tener que seguir evolucionando para mantener ese liderazgo hacia adelante? Si yo miro los 35 años de vida corporativa, aunque no siempre estuve en puesto de liderazgo y la verdad que tuve la suerte de mantenerme bastante bien en materia de exposición a cargos jerárquicos, digo, bueno, ¿qué me ayudó? A ver si pensando en mí puedo ayudar a otros, ¿viste? Digo, fui adquiriendo distintas facetas según el periodo de mi vida. En una época, en los años 80, se necesitaba ser más rígido, más duro, más disciplinado. Después entró toda la dinámica de la responsabilidad social, la diversidad de género, la entrega de resultados, la comunicación, la empatía que vos mencionaste. Pero hay algo que creo que pude hacer bien y que me parece que no va a cambiar nunca, que es justamente la facilidad para poder adaptarte a los cambios y poder redefinir tu propio estilo de liderazgo a las necesidades de cada momento que tiene tu empresa, tus clientes y tu gente. Es algo que lo sentimos como muy nuestro desde nuestro ser argentino. ¿Es eso o sucumbir? O sucumbir. Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en nuestro Women Leadership Forum. Un gusto, como siempre, poder hablar, más también hacerlo en persona. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.